Raúl se logró el objetivo, sí, sí, por suerte se logró el objetivo, era muy importante sacar los tres puntos de hoy que éramos de visitantes. Y de qué manera, ¿no? Sí, bueno, por suerte se le abrió el arco a Marco que venía un poco con el arco cerrado, también Willy que llegaron a concretar ahí el último partido, creo que el gol, el partido se definió a los 20 segundos cuando hicimos el gol, creo que ahí ya nos marcó a los que estábamos, a los que estábamos jugando, lo que necesitábamos, que eran los tres puntos y bueno, por fin se logró. ¿Ahora hay que ir por la segunda fase? Sí, sí, ahora vamos a pensar en lo que se viene, en mata-mata, creo que ahora nos vamos a hacer más fuertes, veníamos un poco guajoñados, pero creo que ahora vamos a hacer más fuertes de lo que jugamos la serie. ¿A quién saludamos Raúl en este final? Bueno, como siempre, a mi familia que debe estar escuchando allá en Florida, a la gente de Atlético, a mis compañeros que con estos fríos estamos aguantando y bueno, a todos los dirigentes. Felicitaciones. Gracias.